¡Fichosa! 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 Mamias, melosones, todo lo que quieras Si mi barco sobrará Mi capuchosa mamá Como una mariposa de irradir al volante A prensas y vilosos y sedentos de travar Sin poderte escapar Mi capuchosa butter no puedo causar Mi capuchosa de salir a tu gloria Adorándome al fin Y nos sientas de peligro Mi capuchosa estrella que acababa a cerrar La Smith &×ª y Domina, cómo te gui ¡Suscríbete al canal!